Señora Presidenta, quiero ante todo felicitar a la autora del informe porque creo que era un informe necesario y valiente. Un informe muy importante que nos dice un mensaje muy claro. Las políticas de austeridad han sido terribles. Las políticas de austeridad, no lo olvidemos, dirigidas desde la Comisión Europea. Y han sido todavía más terribles para las mujeres. Las mujeres son mucho más vulnerables contra el cierre de servicios públicos. La educación, la sanidad, los servicios sociales, la justicia. Lo sufren mucho más y esto demuestra que esa igualdad de la que tan contentos estamos en la Unión Europea es realmente solo un espejismo. No hay igualdad, hay muchísimo camino que hacer. Y estamos hablando de millones de personas, de millones de mujeres que se sienten discriminadas y que sufren más porque las políticas de igualdad se quedan en el papel, se quedan en la teoría y no se aplican. Espero que mañana esto se pruebe con mucho margen y que esas recomendaciones que hay en el informe sean tomadas en cuenta por la Comisión Europea. Muchísimas gracias.